De un lado es un trabajo de periodismo de investigación, ¿cierto? Si bien, obviamente acá hay una causa judicial centralmente que ha debilado lo que ha ocurrido en Paraná con el pacto entre el ex intendente de Paraná, Sergio Barisco, y el narcotraficante Daniel Celis y todo lo que se generó alrededor, es un trabajo de periodismo de investigación. Esto en realidad se empieza a destapar, podríamos hablar 10 años atrás, cuando la revista Análisis empieza a publicar las primeras notas sobre Celis, sus relaciones con el entonces candidato radical, y posteriormente en otras publicaciones también, y otra parte, bueno, lo termina destapando la justicia, el aparato judicial, con todas sus herramientas como corresponde, ¿no? Así que un poco el lector se va a encontrar centralmente, digamos, con una investigación periodística, no es una radiografía de la causa judicial, no es, digamos, no quisimos, no nos quedamos en realidad con la verdad judicial en esta historia, sino que fuimos a buscar a los bordes del expediente, como quien dice, otros datos, otras informaciones, análisis de documentos, muchas entrevistas, para poder de alguna manera contar la trama social y política que se dio alrededor de lo que se denominó como causa de narcomunicipio. Consideramos que es importante también que haya algún material para la historia, por decirlo de una manera, porque lo que ha sucedido es prácticamente inédito en el país, hubo solamente un intendente, aparte de Barisco, condenado por narcotráfico, que es una localidad pequeña, como está aquí en Corrientes, pero nunca se ha dado al nivel que se dio en Paraná, es algo gravísimo y es algo que se tiene que tomar como ejemplo y como advertencia en el sentido de que el narcotráfico siempre busca ingresar a las instituciones, a la policía, a las intendencias. Vimos hace poco, en el caso de un concejal de Pueblo Belgrano, que también quedó detenido por narcotráfico, es algo que siempre apuntan, ha logrado escalar a una altura bastante importante en el caso de la Municipalidad de Paraná, y cuyas secuelas se siguen viendo hasta el día de hoy con personajes de la Municipalidad vinculados al narcotráfico, en distintas causas.